Tantas flores que enviaste, besos que me robaste, yo me enamoré Hoy ya sé que mentiste cuando a mí me dijiste, yo me enamoré Lágrimas que no viste, que yo me guardé Y que nunca supiste, por ti derroné Cuántas veces fallaste y no te quise culpar, hoy no callaré